Bueno, probando el audio, la quinta vez del día de hoy. Vamos a trabajar en este proyecto de Twitter News. Bueno, si la red más influyente del planeta Tierra no tiene una radio de noticias, no es la red más influyente del planeta Tierra. Así que vamos a hacer público en los próximos días los noticieros de las noticias más importantes de Twitter por 15 minutos. Este noticiero tiene un costo de producción de 15 mil dólares. Si es que es la red más influyente del planeta Tierra, el procesar las noticias no es barato. Y no establecer qué noticia es verdadera y qué noticia es falsa tampoco es barato. La publicidad es estática. Las noticias son dinámicas. Las noticias son dinámicas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nos haya bloqueado algunas cuentas con este usuario. Gracias por ver el video. Que quede claro. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.